Vuelveme a pedir lo que tanto necesitas No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a pedir que me vaya y que regreses si me quieres extrañar Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar Que tus penas se recuesten con mi piel si respiro Con el aire que le queda mi vacío Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino no me animo a vivir otra verdad siendo escondido Vuelveme a pedir que me duerma y me levante si me quieres ver soñar Que vigila si mis pasos vuelven a cruzar Una línea entre tu espada y mi pared dibujada Para no mezclar mis sueños en tu almohada Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino no me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Si no me hablas igual te puedo escuchar Si no entiendes yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo en tu camino no me animo a vivir otra verdad Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo